Pues estamos aquí en el Parque Bicentenario y platícanos un poquito cómo fue que surgió esta idea de traer el día de hoy a todas las personas. Mira, el hecho de traer a los pacientes hasta acá es para que igual convivan un poquito más con sus familias, interactúen con los demás pacientes, tengan un espacio también en donde puedan divertirse, hagan un recorrido tan bonito como es lo que es el Parque Bicentenario que hicimos. Esta vez le agradecemos infinitamente a Saúl Trejo, que nos hizo el favor de apoyarnos con lo de los traslados, al candidato Roberto Loyola porque fue el que nos gestionó los pases, entonces al sistema municipal DIF también nos apoyó para hacer este traslado y bueno, a los pacientes que están encantados por venir hasta acá, hasta el Parque Bicentenario, lejos pero contentos. Y es que no es fácil, por ejemplo en sus condiciones, hacer el traslado hasta acá. Claro que sí, es un poco complicado, sobre todo porque son diferentes pacientes con diferentes discapacidades, entonces sí, es un poquito difícil, pero al final de cuentas ellos participan muy bien, están muy contentos y creo que eso es lo que más nos hace felices a todos. ¿Y van a recorrer todo el Parque? Vamos a recorrer todo el Parque Bicentenario, primero vamos a recorrer hasta donde están los animalitos, donde están los animales y ya posteriormente ya cada quien va a irse a sus diferentes áreas. ¿Hay posibilidad de que se suban, bueno no a un juego, sino que pasen por ejemplo al trenecito? Sí, claro, los niños vienen encantados para subirse al trenecito, para meterse a las albercas, para subirse, dicen a la montaña rusa, que la verdad ahí sí lo dudo, al barco pirata. Bueno, ellos están felices, ya veremos si nos vamos en el trenecito también, ya veremos si subimos a las lanchas, pero pues aquí hay mucho donde se quieran divertir, esperemos alcanzar el recorrido completo. ¿Hasta qué hora tienen programada esta visita? Hasta las 5 de la tarde. Bueno, pues muchas gracias. De nada. Margarita, platícanos cómo fue que pensaron hacer este traslado. Pues mira, muy buenas tardes, tenemos un grupo de terapeutas en la unidad básica de rehabilitación, muy comprometidos, muy trabajadores y siempre están buscando la manera de hacer sentir bien a los pacientitos que tenemos ahí, que estamos atendiendo. Y pues surgió la inquietud entre ellos, lo plantearon al director, a mí, y pues les dijimos que con mucho gusto íbamos a hacer, pues ahora sí que gestiones, porque son viajes que resultan un poco costosos, pero vale la pena. Pues vienen todos muy contentos, los pacientitos, los familiares, algunos amiguitos, inclusive hay familias que vienen completas, papá, mamá, hermanitos, y pues esto nos llena a nosotros de satisfacción, nos sentimos muy contentos por, y sobre todo yo por el trabajo que están haciendo los terapeutas que tenemos, de veras me sorprende el entusiasmo, el ánimo, el compromiso con el que ellos realizan su trabajo. Y pues esto no lo pudimos realizar solos, tuvimos el apoyo de los boletos de cortesía del señor Roberto Loyola, Raúl Uribe nos apoyó también con algo para el desayuno, el presidente municipal nos apoyó con la gasolina, y entre todos un poquito para las playeras, cada uno compró su playera, y pues mira, aquí están con mucho entusiasmo, y esperamos, me platican a mí y las terapeutas, que es el primer viaje que realizan ellos con estas personas, pues eso nos llena de orgullo. Lo que te iba a comentar es el primer viaje, y pues ojalá que haya más. Ah, claro que sí, este es el primer viaje, además de que estamos trabajando ahí en el DIP, tenemos un grupo de niños con discapacidad, que están realizando algunas manualidades, también es un grupo muy bonito, y tenemos un grupo de adulto mayor, no sé si te comentó Jacqueline, ojalá que un día tuvieran la oportunidad de ir a estar allá con ellos, con el cual también se está trabajando, de veras muy bonito, yo cuando tengo oportunidad de ir a visitarlos, pues de carrerita, pero voy, me estoy con ellos, los saludo, y estamos un rato, pero es un grupo que está muy unido, yo lo veo en algunas personas que tenemos aquí, que vinieron al parque, su semblante, cómo llegaron ellos el primer día, y cómo los veo ahora, es increíble, cómo han cambiado, platico con ellos, ellos me cuentan, es que yo en mi casa estaba, pues todo el día sin hacer nada, y ahora estoy feliz, quisiera estar todos los días aquí. ¿Y cómo pueden hacerle para integrarse a este grupo? Pues mira, algo que me sorprende también de las muchachas de UBR, que conocen a todas las personas, créeme, a todas las personas del municipio, que a lo mejor se acercaron hace años y ya no regresaron, pero ellas las tienen identificadas, entonces están muy pendientes ellas, porque también estamos en contacto con el sector salud, entonces es por ese medio que también nos damos cuenta de las personas que tienen algún problema, nosotros las buscamos y las invitamos a que ingresen ahí, pues buscando la manera de poderles ayudar, de poderles servir en lo que sea posible, y es como hemos tenido la oportunidad de trabajar. Y también comentarte que estamos atendiendo, tenemos también ahí en UBR de Jalpan, estamos atendiendo pacientitos de Pinal de Amoles, inclusive ahorita los traemos del municipio de Pinal de Amoles, tenemos de Landa, de Arroyo Seco menos, pero sí atendemos muchos pacientitos de Pinal de Amoles. Muchas gracias, por como siempre un placer esta entrevista. No, pues igualmente, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre pendientes de lo que hacemos. Pues un saludo a todos los jalpenses.